La economía, el aborto o las armas son algunos de los temas más importantes para los ciudadanos del decisivo Estado de Georgia, que comenzaron a acudir a las urnas a primera hora de la mañana para votar en las legislativas. Los estadounidenses renuevan este martes la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, actualmente controlados por los demócratas, lo que marcará el rumbo de la segunda mitad del mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dos años después, el voto de los georgianos vuelve a ser crucial, dado que en sus manos está el escaño que puede decantar el Senado hacia la mayoría demócrata o republicana. En Estados Unidos, los sondeos apuntan a una victoria cómoda de los republicanos en la Cámara Baja, mientras que el Senado se decidirá en un puñado de estados donde la cosa está reñida entre Georgia, Pensilvania y Nevada.